¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy originario de Chignahuapan Puebla, la capital mundial de la esfera. Ya tenemos 10 años en este ambiente. Ahorita venimos aquí promocionando este tema, haciendo bailar a todo el público. Muy contento de estar aquí, feliz. Y bueno, venimos de México, Chignahuapan Puebla, México, la capital mundial de la esfera. Se dedica a los artesanos a hacer esfera. Y obviamente la mejor música con el sonido murciélago. ¡Epa! Oye, que te platique lo de las esferas. Oye, a ver, platícanos eso. Está muy bueno. Sí, a ver, en nuestro México, cuando se acerca la temporada de Navidad, en todo México, en todas las calles, siempre hay esferas, siempre hay personas artesanos vendiendo esto. Y viene de ahí de donde tú eres. Es correcto. Platícanos esto. Pues sí, mira, lugares Chignahuapan Puebla, México, artesanos chignahuapenses soplan el vidrio, le dan la forma redonda para que obviamente la decoran también, hacen todo un proceso, todo el año de enero a diciembre lo realizan, y bueno, pues la temporada más fuerte es en diciembre. Sí, claro. Oye, murciélago, ¿por qué murciélago? Te estoy viendo aquí tres murciélagos, si puedes hacerle un poquito incluso, uno, dos, tres murciélaguitos por ahí. Cuéntanos un poquito, porque ese apodo. Pues en primera porque es el sonido que sale de noche. ¡Ah! 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 A ver, Andresito, Andresito, a ver, Andresito, ponte la de Batman, por favor! ¡Ah! 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 De hoy, pero además tú sales en novelas, en programas. A ver, papá, pásame tantita. ¡Pásame tantita! ¡Una cosa famosa, Andresito! ¡Ahí está, murciélago! ¡Es todo tuyo el escenario! ¡Órale! ¡Ah, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Animador, hemos grabado programas con algunos artistas de televisión, conductores de eventos masivos, carreras de trailers. ¡Guau, carreras de trailers! ¡Así es, Andres! ¡Ah, sí es, también lo hacemos! ¿En cuáles ha salido? ¿Quieren saber por ahí en cuáles? ¿Y con quiénes, con qué artistas ha salido? Ah, pues mira, hemos grabado programas con Martín Baca. ¡Ah, sí! ¡Ah, hemos trabajado con David Soto! ¡Ah, Andresito! ¡Con Alberto Estrella! ¡Claro! ¡Ah, y Alberto! ¡Con nosotros ahora ya! ¡Con los ángeles! ¡Muy contentos de estar en los ángeles! ¡La Cristina Cagra, pero los más importantes hasta ahorita, pues con nosotros tienes que decirlo! ¡Obviamente! ¡Oye, a todo eso! ¿Quién te puso Murciélago? Eh, pues mira, la verdad es que me gusta mucho el Batman desde muy pequeño, obviamente. ¡No, no, no, no! ¡Porque la cancioncita! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Muede, muede, muede, corre! ¡Esa no apagó que me emociona, me emociona! ¡Corre! ¿Es tu superhéroe favorito? ¡Claro! Sí, surge el nombre de Murciélago, surge porque Batman es mi superhéroe favorito y en la película sale... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Corre, corre! Y en la película sale el automóvil llamado Murciélago. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Oye, así como el Batimóvil, tú traes tu Sony móvil. ¡Ah, es correcto! ¡Ah, es correcto! ¡Claro, pues traes tu sonido móvil! ¡Están buscando los rusos! ¡La NASA, la NASA! ¡Ah, la NASA, perdón! Así es, pues muy contento de estar aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ya! ¡Ya! Oye, esta canción que tú estás promoviendo ahorita, ¿tú la hiciste? No, es de un DJ, es lo que estamos tocando ahorita, en México está el ambiente sonidero, la verdad que mando un saludo muy especial a toda la gente sonidera, a todos los amigos que van siempre a los bailes, y bueno, pues andamos promocionando este ritmo que pues me caracteriza para poner ambiente. ¿Cómo se baila, eh? ¿Cómo se baila? ¡El baila, el baila, el baila! ¡Cobre, cobre! ¡¿Qué?! ¡Tenemos que ver un paso nuevo aparte de los del Juanito! ¡Eso! Es que mira, déjate decirnos, tenemos a Juanito Galindo, que es alguien que también toca sonidero, y siempre viene aquí, y nos enseña este pasito, va. ¿Cómo vayas? ¡No recuerdo, recuerdo! ¿Quieres saber? He llevado muchas reproducciones en muchas veces en los pasitos. Queremos ver con tu sonido, con tu canción, ¿qué pasito nos pondrías? A ver, bueno, pues vamos a poner ahí un... ¿Quieres que te haya... Yo también tengo el micrófono, eso. A ver. Eso, enfrente, yo enfrente. ¿Cómo volando? ¡Como Batman! ¡Como Batman! ¡Eso! ¡Eso! Y el que no levanta la mano... ¡Eso! ¡El que no levanta la mano! ¡Oh, eh, oh! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Como preparándonos a volar! ¡Preparándonos a volar! ¡El conductor, el conductor! ¡Eso que lleva como un brinquito! ¡Pero el conductor lo ve muy queso! ¡No! ¡Eso está tieso! ¡¿Qué está pasando?! ¡André! ¡Es tu estado normal! ¡Así es tu estado normal! Oye, este pasito que lleva como un brinquito, ¿cómo le hacen? ¿Qué le hacen como...? ¿No? ¿Qué le hacen como...? A ver, ¿cómo es? ¡Así como ese! ¡Eso! ¡El pasito pingüico! ¡Eso! ¡Sí, correcto! ¡Eso! ¡O no más! ¡Chulada! ¡Chulada, eh, papá! ¡Qué gusta cumbia! ¡Juanito, ya bailaste! ¡Eso! ¡Juanito, ya nos sabemos paso nuevo! Vamos a decir que ya nos sabemos un paso nuevo. Oye, a todo esto, con esa canción, lógicamente ha sido, me imagino que, bailes, pachangas y todo. El metro se ha abierto puertas a esta canción, andamos emocionándola, pero obviamente tocamos en fiestas particulares, en eventos masivos, en bailes, teatros del pueblo, fiestas patronales. Divorcios. Divorcios. Salidas de clóset. Todo. Hay que celebrarlo, todos tenemos que celebrarlo. ¿Cómo recibimos a fiestas privadas? Claro. Muy bien. Y eso también. Invítenos. Fiestas privadas y aquí a Estados Unidos, ¿cómo recibe el sonidero? La verdad es que estamos muy contentos porque, la verdad, anteriormente la música sonidera no era muy conocida, pero ahorita, llegando a los Estados Unidos, me doy cuenta que, la verdad, está aceptada muy fuertemente. Supongo. Mucho gusto porque, obviamente, nos dan más espacios para promocionar este tipo de música que, para nosotros los mexicanos, la llevamos en el corazón, es orgullosamente mexicana, y nos da muchísimo gusto que, obviamente, haya más espacios donde nos den la oportunidad de proyectar esta música, que es la cumbia solidera. Te tenemos una sorpresa. Pero, espérate, lo que viene de la sorpresa, déjame decirte que nos vemos allá en la Ciudad de México, que es donde más se baila este tipo de música. Ya, saludos a Catepec, saludos a Iztapalapa, saludos a Nezahualcóndo, a Tepito, a Solanesa, a Puebla, a Tlaxcala, a Pisaco, a Chignahuapan, a toda la gente que nos está viendo, le damos un saludo muy especial. Dile cómo se llama donde tú vives. Chignahuapan, Puebla. Chignahuapan, Puebla. La capital mundial de la espera. Bueno, pero yo les tengo una sorpresa para ti. ¡Llegó Mamba! ¡Llegó Mamba! ¡Fresh! ¡Rub! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye, Robin! ¡Robin y Robin! ¡No, no, yo no soy Robin! Él es Robin, él es Robin. Yo soy el compadre de Batman. Y las gatúbelas. Y nosotros somos gatúbelas. ¡Ah! Eso es mucho bueno. Me gusta tu... Mira, eso. Muy bien. Oye, no, pues qué padre, me da mucho gusto, Andrés, de verdad, como dices tú, que nuestra música, que está tan posicionada, ¿verdad?, ahí en el centro de México, pues se está expandiendo porque es una música bien padre, muy bailable, la verdad, y pone mucho ambiente a donde quiera que la ponen. Así es, da alegría. La música sonidera es alegría, es entusiasmo, es estar siempre alegre. Por eso esta canción me gusta mucho el ritmo porque es bailable. Otro pedacito y me llamo. Eso, va, 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 va. ¡No! ¡No quiero su canción! ¡Eso, la canción! ¡Seven! ¡Vamos a ir a su canción! ¡Pone, ponle, 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 ponle! ¡Pone, ponle, ponle! Él está promoviendo su canción. ¡Eso! Venga, pero... Acá. Pero así con el... ¡Cópele! Así como... ¿Cómo volar? ¿Cómo volando? Acá. Porque no levanta la mano... ¡Oh! Porque no levanta la mano... Para toda la gente de Chignahuapan, Puebla, México. Sonido Murciélago en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, con todo el poder. Mañana Latina. Con todo el power. ¿Y dónde están los latinos de Los Ángeles? ¡Uh! ¡Qué buen sonido murciélago! Con todo el poder. ¡Eh! ¡Eh! Para toda la gente de la Ciudad de México. ¡Fuerta! La gente de la Pizaco, de Tlaxcala. Chignahuapan está presente en los Estados Unidos, familia. Obviamente, el mejor programa de la televisión. Mañana Latina en Los Ángeles. ¡Llegó el murciélago! ¡El que no levanta la mano! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ya llegó Palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo! 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 Agarra tu capa y vete para tu casa! ¡Eh! ¡Solo! 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 ¡Solido murciélago! ¡El sonido que trae más poder! ¡Y que bailen! ¡Eso! ¡Que bailen en esta mañana! Despertar con toda la buena energía. ¡Con toda la energía! ¡Con la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Eso es un murciélago! ¡Ahí hay murciélaguitos! ¡Solo, solo, sola, solo! ¡El que no levanta la mano! ¡Eso es un murciélago! ¡Eso es un colibrí! ¡Preparándonos a volar! ¡Solo, solo! ¡Es un colibrí! ¡Es un lugar de murciélago! ¡¿Qué pasó?! ¡Saludos! ¡Saludos, hermanos! ¡Saludos, hermanos! ¡Eso es un colibrí! ¡Agarra tu colibrí! ¡Y vete para tu casa! ¡Y cómo baila nuestra productora! ¡E, eh! ¡Solo, solo! ¡A despertar con buena música! ¡Con el sonido murciélago desde Chignahuapa, Puebla! ¡El sonido que trae más poder! ¡Y saque a los pasitos! ¡Que se arme la rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Que se arme la rueda! ¡Llegó el murciélago! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta, dale, vuelta! ¡Dale, vuelta, dale, vuelta! ¡Vuelta, dale! ¡Ea, ea! ¡Dale, vuelta! ¡Vale, vuelta! ¡Para el otro lado, pelote, pelote! ¡Para el otro lado, pelote! ¡Para el otro lado, pelote! ¡Eso! ¡Aguien, ya! ¡Un sonido murciélago! ¡Basta! ¡Basta! ¡Está muy padre, Andrés! ¡Te felicitamos! ¡Está padrísimo, sus sonidos! ¡Vámonos con música! ¡Tenemos a Grupo Revolución aquí el Mañana Latina!